muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mario kart 64 ahí parece como si parece como si hubiera como si apenas empezara el esplay la serie de desplay pero un momentico habilidad ahorita vuelvo y listo fui a bajar un poquito el volumen al juego al juego y vamos con el rey de los koopas y el mapa que vamos a escoger no es más ni menos que la copa sería aunque bueno aunque una me voy a cambiar de personaje y voy a escoger a wario y ahora sí listos para la carrera en los anteriores capítulos hemos completado la copa champiñón y la copa flor hay algunos que fueron remasterizados en los en los siguientes mario karts la mayoría de la copa champiñón fue al 3 de esas copas 3 de esas pistas fueron remasterizadas para la 3ds en la copa flor me imagino que algunos ya fueron remasterizados a la a diferentes a diferentes a diferentes entregas de mario kart y en cuanto a este mmm hay uno que en específico que fue remasterizado a la al mario kart 8 y sin más que decir demos comienzo a la copa estrella 3 2 1 bueno esta vez no hice el turbo de inicio bueno casi nunca lo hago así verdad he tomado la delantera bastante rápido y aquí tenemos a wario mmm les confieso que curiosamente fue en este mario kart donde he visto por primera vez a este personaje a ver si ahí esperando a que alguien llegue se me acerque y plam les doy mmm y listo ahí tiene mmm mmm vaya estadio que tiene wario me imagino que se los agencio con lo con las monedas que él recoleto en alguna de sus aventuras mmm este personaje como que mmm debutó como jefe final en el mario en el super mario land 2 y la primera vez es que esa que aparece en el mario kart es justamente en este mmm vaya vaya mmm mmm bueno pues pude haberme estrellado menos mal que el campo de este estadio es bastante largo segunda vuelta por ahora pitch mario y bowser como que van rivalizando con los con va rivalizando va en los cuatro primeros lugares junto a mi y me estrellé y me estrellé vaya estrellón y y cuanta delantea le llevo sin mencionar semejantes montículos que hay en la pista distintos montículos lo cual hace parecer como si fuera más bien una pista de motocross o un derby en el caso de wario o es representado con el color amarillo o con el color morado me imagino que por el traje se cayó con su plátano no hacía falta hacer nada para darles para hacerlos caer y llevar semejante ventaja casi me... casi pillé plátano bueno intento pitch la enorme pantalla sí que está en negro no había notado que esta era la última vuelta y listo vaya vaya ya no cogí ningún favorado no ha hecho ningún derrape un regalito de llegada bueno bueno parece que Bowser quedó muy atrás al final de la carrera y al final quedaron Wario con 9 Peach con 6 Mario con 3 y Yoshi con 1 con un punto y aquí tenemos el server land o la tierra congelada como donde... como sea wow primera vez que... que se me activa el turbo de inicio y no pille ningún power up vaya vaya eso fue de imparto lo de pasar por encima de algunos huecos y listo menuda puntería y ahí estamos en la tierra de los pingüinos y me había hecho lo malo es que los pingüinos se chocan pierden pelo uno pierde velocidad parecen inamovibles y de paso se me olvida y ya ningún algún favorado bueno caímos en agua congelada bueno no presioné a tiempo el botón uy mira dónde voy bueno relámpago vaya vaya eso es una de las pocas veces que pillo un power up pero como no son teledirigidos mejor no me arriesgo a tirarlos y no pille ningún objeto vaya vaya este hay algunos caminos que están minados de trampas de de cajas trampas de bananos si rampa pura y dura rampas puras y duras rampas y no sé si es un turbo de derrape el mini turbo de derrape pero bueno y no se que va a hacer para que disparar los capas donde si puedo a hacer que otros se choquen o en algunos casos usarlos de protección y y disparando muchos caparazones vaya vaya los hermanos mario quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente wario con 18 puntos pitch con 12 luigi con 3 mario con 4 y joshy con 1 dejando a joshy en el quinto lugar dejando en el liderazgo a wario o sea mí siguió el pitch después mario y luego el vídeo los cuatro primeros tres van al podio y uno recién y ahí tenemos la pista real como que algunas pistas que de en el mario kart 8 como que sí que han recibido muchos retoques y bueno me di de cerca mucho mejor así no no tiendo a fallar veamos que conseguimos otro capazón verde a ver si alguien si eso es y aquí vienen los mini turbos los paneles de turbo por lo visto como que estos son los únicos paneles de turbos que hay en ese mario kart y me pasó mario y así hemos de resaltar a mario y vaya vaya buena puntería mejor no mejor me lo guardo para ahora que mejor me hubiera guardado para cuando me den o algo por el estilo para así remontar aunque sea un poco pero bueno toma a eso ya vaya barrida y hay ocasiones en que rebota mucho cuando va volando me imagino que es la forma por la velocidad en que se impulsa en que vaya 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 imagino que pitch debió haber usado el boom como para reaparecer ahí al frente en el primer lugar he notado algo bastante curioso el cielo de esta pista es de color rosa hagamos una fila de plátanos la cola pues eso estuvo cerca y plaf hemos dejado un campo de plátanos a ver si algunos pueden pasar por él sin resbalarse sin resbalarse a ver a ver a ver a ver si hayamos yo un buen atajo he notado que las voces de wario han sido cambiadas con el paso del tiempo en algunas entregas de algunos juegos de mario donde aparece wario en los mario party como que aparece con la voz más gruesa una voz como gruesa o algo por el estilo el castillo de bowser la pista final ah y no pille ningún power up a ver quien sabe por qué un foam verde quedó en prisión eso nadie lo sabe se resbaló yo sí no sé me imagino que se chocó con algo que con algún foam un foam ups creo que escogí un mal momento para tirar el caparazón azul eso estuvo cerca toma por si no ha tenido suficiente bueno diría que me choqué a propósito para darle con el caparazón pero bueno pero solamente fue casualidad aquí tienes un regalo aquí tienes un regalo calcular por donde se mueven los tromps es tarea difícil plátano para mario en alguna parte de la pista si no corre con suficiente velocidad puede caer a la lava ahí va la vuelta final es poco cerca a decir verdad no he jugado muchos mario karts solo algunos bueno mario ya me lleva a la delantera así que no creo que pueda bueno tal vez vaya a remontar un poco para llegar al primer lugar y completar mi perfecto tu como puntaje pero como que no va a ser posible curioso que se supone que le disparé y no y de otro más bien a la pared que dirigirse a la princesa quizás por la distancia donde disparó y esta vez llegué al tercer lugar esta es una de las pistas que no dominó muy bien en este mario karts esta vez mario va a la cabeza pitch de segundo yo de tercero el top de cuarto pero aún sigo en la delantera en la en el gameplay y ahí termine wario con 30 pitch con 24 mario con 13 y yoshi con 4 dejando a luigi fuera con 3 puntos y a toad con 2 los únicos que no consiguieron puntaje aunque sea poquito fueron donkey kong y bowser y ahora sí nos vamos a la ceremonia de premiación y 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 ¡Gracias! y con eso terminamos por ahí si les gustó no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!